Amigas, amigos, qué gusto nuevamente recibirlos en una nueva oportunidad de conexión en 18 minutos. Un espacio de liderazgo, motivación, marketing y todos los temas relevantes al momento que estamos viviendo. Un espacio de liderazgo, conducido por su servidor Mauricio Reynoso, director general de la Asociación Mexicana de Recursos Humanos, a medir. Y muy, muy gratamente acompañado por un gran amigo y colega que es Pancho Rodríguez, CEO y fundador de Smart Speakers. Pancho, ¿cómo estamos? Gracias, Mauricio. Pues encantado de estar con ustedes y con nuestro gran invitado. En efecto, Pancho, un gran invitado de una gran trayectoria también, un gran legado ya. Y hoy en una etapa de contribución, de aportar, que bien vale la pena escucharlo, conocerlo y saber más de él. Su nombre es Cristóbal Thompson. Recientemente dejó la dirección de la Asociación Mexicana de Investigación de la Industria Farmacéutica, AMIF, y escribió un libro que se llama Una Vida de Conexiones. Cristóbal es un argentino ya muy mexicanizado, mi estimado Cristóbal. Es un marquetero, más de 30 años de experiencia, speaker, hoy es un coach ejecutivo también, mentor de líderes que quieren crecer y desarrollarse. Eso es importante considerarlo. Y se los presento, aquí con nosotros está Cristóbal Thompson. Cristóbal, bienvenido y felicidades por el libro. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Me gustaría que nos platicaras un poco de dónde viene el título, Una Vida de Conexiones, el valor de la marca personal. Cuéntanos cómo nace y qué podemos esperar del contenido. Bueno, gracias por la invitación, Mauricio. Pancho, qué gusto verte. La idea surgió, todo el mundo siempre me ha dicho que si algo tengo son muchas conexiones. Se me ha facilitado y cuando llegó la pandemia, yo tenía una idea de escribir un libro hace 14, 15 años, en un momento de transición importante en mi vida. Y durante la pandemia me busqué una coach y dije, ¿qué voy a hacer en estos tiempos? No sabía cuánto iba a durar la pandemia. Y ahí salió la idea de cambiar mi foco inicial de escribir de una compañía, hablar un poco de toda mi carrera, de mi vida y hablar de todas las conexiones a través de mi vida. Y un poco de la marca personal, ¿no? Lo que la gente ha visto en mí a través de la carrera y de ahí salió un producto, el cual me siento muy orgulloso, que lancé el año pasado. ¿Cómo has estimulado estas conexiones y cuál ha sido la mejor forma de conocer más gente y que tengas esa gran network? Mira, creo que a lo largo de la vida tengo la fortuna de estar en contacto con todas las personas que he conocido, con las cuales he trabajado, amigos de la infancia, a través de mis 68 años de vida. Creo que la simpleza y el ser auténtico te conecta bien con la gente. Soy una persona que a pesar del tiempo siempre estoy buscando hablar y estar en contacto con la gente. Así que no solo con mi familia y con mis amigos. De hecho, en unos días yo estoy coordinando la cena de 50 años regresado a mi colegio y yo que soy el que vive fuera, es el que la está organizando. Sigo en contacto con el equipo de marketing, con el cual crecí de Colgate-Palmolive a principios de 1980. Y estoy en contacto con toda la gente con la cual he trabajado y se me da esa facilidad de conexiones, de simpleza. Y sigo a la gente y la gente me sigue y me da mucho gusto porque de alguna manera eso te fortalece y te da un sentimiento muy, muy fuerte de que estás en contacto con toda tu historia. Y eso es muy congruente, Miquel Pancho, con cuando uno conoce este libro que resume mucho de tu trayectoria, hay, si no mal recuerdo, más de 150 contribuciones aquí de gente con la que has conectado y que te ayudan en tu carrera, ¿no? Sí, gente de todos los capítulos, creo que el 90% de la gente que le pide que escribiera algo me escribió un párrafo, jefes, colegas, gente que trabajó conmigo, amigos de la infancia. Entonces, para mí es una buena oportunidad dejar algo escrito, sobre todo para mis hijos que conozcan un poquito ya la historia y tener vivo a todos esos amigos, con los cuales les he dado el libro y comparto esos momentos. Y para mí eso lo que me mantiene tan activo, emocionado, es poder tener todas esas historias en un libro. Previamente, a que entrábamos a la grabación de este podcast, nos estabas platicando que tuviste un momento de cambio, un poco de quiebre. ¿Nos podías platicar sobre ese momento? Claro que sí. Yo, después de 7, 8 años muy buenos en una compañía pharma, Carlos Ben Diego, que es Sherin Plao, me ofrece un amigo ir a trabajar a Teva, una compañía líder mundial en genéricos y también con innovación. No hubo más que una persona que me entrevistó. Entré con mucha ilusión. Probablemente no me faltó averiguar un poquito más de la organización. Para hacer el cuento corto, a los 15 días estar en la organización, esta persona se fue. Vino otra persona. Creo que la compañía está en una transición de un montón de culturas porque había sido fusiones de varias compañías. Probablemente yo acepté un plan muy agresivo que no iba con la realidad. Bueno, después de 10 meses en la organización, claramente nos estaban dando los resultados. Además, yo traía un tema personal de una separación, un predivorcio. Entonces, un año después de un gran éxito, que era el 2007, me encuentro a fil del 2008 en una crisis personal grande, lo que en el libro menciono como una pandemia personal. Y además, en ese momento, para los que recuerden, hubo una crisis financiera global. Inmobiliaria, ¿no? Nadie. Siempre recuerdo que una de las compañías de automotriz, en French General Motors, la acción valía un dólar. Parecía que se caía al mundo. Nadie estaba buscando gente. Y obviamente, entre a quién le echaba la culpa, la depresión, por la separación, por la falta de trabajo, de golpe sentí que estaba en mi pandemia personal solo en el mundo. Y lo que más recuerdo es haberme sentado con mis tres hijos acá. Después hablé con el mayor que está en Argentina y decirles, no va a faltar, pero no va a sobrar nada en estos meses. Y siempre ese momento nos ha mantenido muy unidos, porque fue un momento difícil. ¿Los hijos seguían dependiendo de ti? Sí, sí, sí. Estaba con mis gastos al tope en ese momento de escuela y todo. Entonces, les dije, vamos a ir con calma, yo lo voy a encontrar. Por supuesto, traía un dolor interno fuerte. Creo que para ella comentaba en un foro que en un momento tenía tanto estrés por la transición, que fui al hospital porque traía estreñimiento y me hicieron una prueba para estar seguro que no tuviera un cáncer de colon. Hasta eso me pasó. Entonces, por supuesto que fue una época de mucho estrés, de mucha debilidad personal. Mis amigos siempre dicen, sabíamos que estabas mal, te ocultaste un poquitito, te respetamos. Bueno, de ahí tuve que repensar mi carrera, como saqué un post hoy. ¿Qué se aprende? ¿Qué se desaprende? Y reaprender, tuve que transformar mi carrera. Y a partir de ahí me certificé como coach, empecé a hacer coaching. Empecé a hacer un poco de consultoría en el sector porque traía experiencia. Y de a poquita me fui levantando, volví a trabajar en compañías. Y después tuve la fortuna de que me llamó un grupo de líderes. Y estuve 11 años al frente de la asociación que representa la industria farmacéutica e innovación. Y lo que me dijeron ellos es, yo les dije, no conozco nada de gobierno, sí conozco el privado. Así que no quiero que me tomen y me digan, no sabes, nunca me he sentado con un legislador, un funcionario. No nos importa, a ti se te dan las conexiones. Y entré con eso y la realidad 11 años después, claramente eso fue un disparador muy importante del éxito de la asociación y de la vinculación tanto con el sector privado como con el sector público. Me encanta que se pudo reinventarnos, porque es algo muy común, ¿no? Que mucha gente pierde el trabajo en un gran corporativo a los cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años y tienes que hacerte un nuevo camino, ¿no? Correcto. Y yo creo que, siguiendo lo que comentas, Pancho, Cristóbal es un ejemplo clarísimo de resiliencia y de antifragilidad. Y en ese sentido, también vivimos una época, ahora que comentas pandemia, vivimos una época difícil con la pandemia. Y tú como un gran experto que ya sabe reconocer las buenas, las malas, las medianas situaciones conflictivas, adversas o favorecedoras, ¿qué cambios ves en el estilo de liderazgo que sean necesarios o se hayan dado post-pandemia? Comentábamos en una oportunidad que tuvimos tuyo de conversar sobre vulnerabilidad. ¿Qué nos puedes compartir de ello para que los que nos ven y escuchan puedan escucharte también a ti? Yo creo que lo que trajo la pandemia, por primera vez, es que todos pensamos, literalmente, que nos podíamos morir en la pandemia. Y creo que eso nos llamó la atención, empezamos a hablar con los amigos cercanos, empezamos a ser más cuidadosos en el trato, de la misma manera la gente que nosotros, porque estábamos muy vulnerables y creo que todo el mundo aprendió, o muchos, aprendieron a poder mostrar esa vulnerabilidad. Me siento inseguro, no sé qué va a pasar. De golpe estás en una oficina con toda la gente cerca, ahora cada uno en su casa, no sabe qué están haciendo. Yo creo que eso llamó a la reflexión y creo que post-pandemia lo veo en muchos casos. Creo que algunos todavía tienen que aprender que la gente está aprendiendo a reconocer con sus equipos. No tengo todas las respuestas. Hoy no me siento bien. Se vale decir, mi cabeza no está funcionando bien. Estoy en un mal momento. Vamos a encontrar la solución. Creo que nos hemos aprendido a decir las cosas y a mostrar que somos frágiles. Antes, uno creció con líderes de piedra, que no lloraban y parecía que eran a prueba de balas. Esa no es la realidad de hoy. Yo creo que es el liderazgo. Y lo estoy viendo en el deporte. Estoy viendo grandes deportistas llorar cuando uno se imaginaba. El otro día me decía, un boxeador gana una medalla y se pone a llorar cuando uno veía eso. O sea, creo que todos estamos dando cuenta que no se puede uno guardar todas las emociones. Hay que saber sacarlas, hay que saber balancearlo, hay que saber trabajar y trabajar con la gente. Hoy tenemos un problema de salud mental brutal en México, a nivel mundial. Y el hecho de poder decir, no sé si me siento bien, no sé cómo estoy, creo que es una buena forma de empezar a reconocer y entre todos ayudarnos unos a otros. Creo que ese es el gran aprendizaje. Sí, estar más conectado con tu gente, ¿no? Como que no nada más es una cuestión profesional, ¿no? Sino también, oye, cómo te sientes, cómo vas con tu familia, con tus proyectos. Mira, todos tenemos días y no juzgar, ¿no? Oye, te observo así, hay algo que... Y si uno es empático con la gente, la gente va a empezar a hablar, ¿no? Y de la misma manera que a uno le preguntan, ¿cómo estás hoy? Te veo serio, no dormí bien, traigo unos temas en mi cabeza. Creo que esa, como decir, el hecho de decirnos las netas, creo que nos está ayudando mucho más porque al final salimos todos juntos, ¿no? Siempre la pandemia decíamos, solo vamos a salir a la pandemia si salimos todos juntos. Y yo creo que ese fue el tema, tenemos que saber. Y yo espero que ese espíritu permanezca en las empresas, en la sociedad, porque nos va a hacer bien a todos. En tu labor de coach, Cristóbal, ¿qué estás observando en los líderes con los que has trabajado en cuanto a qué han fortalecido? Y si hay algún área en común entre tus coaches que digas, es increíble como esto, todo el mundo necesita trabajar en ello. ¿Hay algo? Yo te diría hoy, hoy lo que estoy observando es, todo el mundo me dice, es que hoy hay una cantidad de variables que tengo que atender. Creo que vivimos muchos años de una estabilidad muy grande, país. Para aquellos que venimos de Argentina en los 80, si vivimos dos hiperinflaciones y control de precios, de golpe uno dice, toda la vida ha habido muchas variables. Creo que vivimos una época sin inflación todo, y de golpe todo esto nos trastocó un poquitito. Yo creo que ese es el gran tema. Y creo que muchos líderes me están diciendo, estoy muy bien, pero no sé si estoy cumpliendo con un propósito. No sé si tengo el propósito, pero hay algo que me está faltando. Y yo veo mucha gente muy exitosa que no termina de sentirse al 100%. Y en el caso de los líderes en transición, que hay muchos, ayudarlos a entender que el mundo está cambiando, de golpe crecimos en una burbuja, y que a veces ahora es el momento que estás desaprendiendo para volver a reaprender, porque probablemente las transiciones vayan por otro camino. Tú mencionabas el tema de que muchos líderes tienen transición. Yo he hecho un estudio global que dice que las personas durante su vida laboral, por lo menos entre cambio de exposición y cambio de trabajo, van a tener 12 cambios. Entonces, el cambio es el orden del día. Y cómo te preparas, creo que es muy importante. A nuevas culturas organizacionales, nuevas culturas del país, nuevos entornos. No son mejores ni peores, y yo creo que esa capacidad de adaptación es algo que todavía muchos tienen que trabajar. Ese tema, perdón Pancho, de lo que yo podría concluir de empresas o grupos de trabajo que salieron exitosamente en la pandemia, son los que demostraron capacidad de adaptabilidad y agilidad. Sí, sí, claramente. Tengo que decir, en la MIF, después del terremoto de 2017, dejamos de trabajar en oficinas. Entonces, cuando llegó la pandemia, ya traíamos tres años que trabajamos fuera de la oficina. Entonces, cuando llegó la pandemia, nos tuvieron que dar las plataformas y mandarnos cubrebocas, pero nosotros ya estábamos acostumbrados. Y nosotros tuvimos una capacidad de adaptación, a diferencia de las empresas, cómo le voy a hacer, la gente, nosotros estábamos trabajando así. Y creo que hoy, después de la pandemia, en mi opinión, creo que hemos aprendido parcialmente, porque yo veo más tráfico que nunca, veo más presencialidad que nunca. Entonces, digo, ¿qué es lo que no estamos viendo? Y creo que, por suerte, tenemos herramientas y todo para trabajar. Creo que es un mundo diferente. Y creo que, otra vez, la capacidad de adaptación. Y algo que yo aprendí, porque decían, los jóvenes se adaptan más rápido. Y yo hablé con gente de la industria y me decían, sorprendente cómo representantes de venta de 50 años se adaptaban más rápido que chicos. Así que no era tan así. Era una cuestión de disposición. Hay gente que quiere mejorar y aprender. Y como les digo yo, hoy la vida útil es mucho más larga. Hoy ya pensar, a los 60 años se acabó y me retiro. Bueno, es así. Entonces, reaprender. Y veo el caso de la India con el primer ministro Modi. Hay todo un programa de desarrollo de nuevas habilidades en mayores de 60. Porque hoy el mercado en el mundo, hay más de 900 millones de personas arriba de 60 años. Y es el mercado más grande del mundo. Entonces, aprender nuevas cosas para poder seguir produciendo y aportando, creo que es muy importante. ¿Y cómo desaprender, cómo soltar eso que te ha funcionado durante tantos años? ¿Cuál es la mejor forma de salir un poco de tu zona de confort? ¿Qué nos puedes comentar? Yo creo que muchas veces pasa por una crisis, un quiebre obligatorio. Yo creo que en mi caso ya venía algo, algo venía en mí con la necesidad de cambiar. Creo que eso no fue casualidad. Y creo que una vez tiene que salir de su zona de confort. Si uno dice, yo quiero seguir en competencia. Y yo pasé de consumo a medicamento de venta libre, a pharma, a servicios, a asociación. Y ahora coach, digamos, en mi emprendimiento. Creo que si uno planea un poquito su transición, y yo como digo, cuando hay cosas que me duelen, y me quiere decir que algo estoy aprendiendo. Hasta para ir al banco y hacer mis trámites electrónicamente, bueno, uno tiene que salir de eso. Ahora en coaching, como yo decía el otro día, ¿cómo te va? Bueno, en pharma yo llegaba, no tenía que presentarme. Voy al desayuno a medir, soy el nuevo. Tengo que moverme, tengo que darme a conocer. Creo que a veces mucha gente dice, yo estoy bien como estoy. Dije, cuidado, ¿no? Y hay mucha gente en zona de confort. Empieza a trabajarlo. Si puedes planearlo cuando estás bien, es mucho mejor que cuando estás en transición. Exactamente. Pues muy bien, mi señor Cristóbal, estamos llegando ya a la recta final. Te agradecemos muchísimo que hayas venido a compartirnos incluso algo muy personal, no solo profesional, sino muy personal. Yo creo que todos los que quisieran saber más de Cristóbal y su experiencia, y lo que está dando como legado, una vida de conexiones es una extraordinaria lectura casi obligada cuando estamos hablando de una época como la que estamos viviendo, de cambio constante, adversidad y resiliencia, con agilidad y adaptabilidad. Pancho. Pues muchísimas gracias, Cristóbal. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Pancho. Gracias, Mauricio. Un gusto. Muy bien. Pues nos vemos en la próxima edición de 18 Minutos. No se la pierdan. Y de nuevo, Pancho Rodríguez, Mauricio Reynoso, con el invitado especial, Cristóbal Thompson. Nos despedimos de ustedes en esta oportunidad. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!